Primero, muy brevemente, les voy a contar que ayer, a las 4 de la tarde, ayer, a las 4 de la tarde, un grupo de compañeras y compañeros de CTA Provincia, de Carta Abierta, de Organismos de Derechos Humanos, estudiantes y docentes e investigadores, tuvimos oportunidad de hacerle un abrazo solidario al juez Carlos Rosansky, muy bien, ominosamente llevado a la reunión. No quisiera, comentábamos con una querida amiga, no quisiéramos quedar confinados solamente a los abrazos solidarios. Quisiéramos poder intervenir más y cambiar un poco más el rumbo de los acontecimientos. Y en eso estamos, creo que estamos todos. Comparto plenamente los dichos de Horacio, de Guillermo y de Jorge Bernetti respecto del papel de Carta Abierta. Ahora, no seré breve, adelanto, de todos modos, si no les gusta mi intervención, la cortamos. Les voy a leer un poema escrito por una inglesa alrededor del 1685, traducido por Borges, lo cual me merece bastante confianza porque es el poema de una mujer sobre las mujeres. ¿Qué bajo hemos caído? Caído por equivocadas normas, antes víctimas de la educación que de la naturaleza, excluidas de todo adelanto del espíritu, dedicadas y destinadas a la tropeza, aunque alguna quiera elevarse sobre las otras, con fantasía más ardiente y con estimulada ambición. El partido contrario es siempre tan fuerte que las esperanzas nunca contrabalancean los temores. Bien, y leo esto porque nada más oportuno que señalar que la minusvalía de la mujer cuidadosamente fabricada y preservada durante miles de años, ¿no es cierto?, en nuestro país, no voy a decir que ha empezado a romperse ahora porque ha empezado a romperse hace unos cuantos años, encontró el miércoles 19 un punto alto como nunca antes, pero no es un punto mágico, no es un momento mágico, no viene de la nada, no voy a hacer mucho balance del miércoles 19 porque ha habido extensas crónicas, sobre todo en los medios que nosotros compartimos su enfoque, no los medios hegemónicos que salieron a descubrir el movimiento de mujeres. Sí voy a decir que este miércoles pasado fue el producto de años de lucha y de organización de las feministas y del movimiento de mujeres, que no es lo mismo. El movimiento de mujeres no es lo mismo que el movimiento feminista, pero sí ha encontrado en estos últimos tiempos una importante oportunidad de articulación y ejemplar oportunidad de articulación. Los encuentros nacionales de mujeres han ido creciendo sistemáticamente a lo largo de estos 31 años y los dos últimos han superado 50, 60 y 70 mil compañeras presentes discutiendo sobre todos los temas habidos y por haber. Y si no están contemplados se crean esos nuevos temas de discusión. Por eso el Ni Una Menos surgió como surgió y tuvo la potencia que tuvo el año pasado, este año y este tercero que hicimos. No fue espontáneo en la concepción clásica de la espontaneidad. Fue cuidadosa y largamente elaborado. No solamente por las mujeres sino por importantes sectores de la sociedad que también contribuyeron a ello. Horacio hablaba del tema de la mujer vinculado a la cuestión de la familia burguesa. ¿Hasta dónde existe la familia burguesa? Ya Engels escribió un opúsculo que se llamaba propiedad, familia, religión o algo así. No, Estado, familia, propiedad. Me remito a eso para que vean que la concepción de la familia desde ese momento hasta ahora más que la concepción, la vida real de la familia desde ese momento hasta ahora ha cambiado mucho. Entiendo, comprendo y comparto las palabras de Leonor con respecto a la necesidad de incorporar más compañeras a la coordinación. No soy partidaria de lo meritocrático. No quisiera que me digan por ahí como he escuchado en algún momento en otras esferas y por el hecho de ser mujer tiene que estar. Es como la anécdota de Leonor, ¿no? O estarán las mujeres capacitadas para después de haber tenido una presidenta como la que tuvimos están las mujeres capacitadas para ser concejales, diputadas, señadoras. ¿No meterán la pata en el Parlamento? ¿No se equivocarán y votarán una ley a favor de los trabajadores? ¿De las mujeres? ¿De los niños? ¿De los desahuciados? Tal vez. Estaría bueno, ¿no? Bien. Soy partidaria de volver a tener una comisión de mujeres en el espacio de carta abierta. No sé si la llamarían ni una menos. La llamaría, propondría llamar la comisión de política de género. Porque son las políticas de género las que tenemos que analizar, las que tenemos que descubrir y las que tenemos que proponer. Porque son políticas de género las que colocan a las mujeres en los lugares de igualdad en el que deben estar. Y porque son las políticas de género las que interpelan al Estado, compañera. Son las políticas de género las que tenemos que poner en crisis y las que tenemos que debatir. Ni una menos. Es cierto, es dramático. No quiero evaluar los miércoles de los ni una menos como una cosa emotiva, si bien tuvo una fuerza emocional impresionante. No quiero que lo emotivo tape la capacidad de analizar la situación de la mujer en nuestra sociedad. En esta sociedad, en la sociedad argentina, que supo parir las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, las piqueteras, que tuvimos una central de trabajadores, como es la CTA, que en su primera reforma del Estatuto incorporó la Secretaría de Género, Igualdad y Oportunidades y ha producido formulaciones de políticas públicas sumamente interesantes. Nuestro espacio, este espacio, se merece una autocrítica. Tenemos que reflexionar qué débiles fuimos en nuestras cartas anteriores sobre la defensa de ciertas reivindicaciones del movimiento de mujeres, como la despenalización del aborto. ¿No es cierto? Ha sido, a veces, un momento de lucha en el interior de las asambleas de carta abierta conseguir que se ponga en una línea la despenalización del derecho al aborto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Tal vez porque Cristina no estaba de acuerdo. Bueno, pero Cristina es una. Nosotras somos millones y es un derecho fundamental de la mujer decidir sobre su cuerpo. Gracias. Convocá la comisión ahora. Convocála. Si así se hace. ¿Ya pide permiso? ¿Para? Bueno, todavía no terminé. Todavía no terminé. El nombre te está en orden. ¿Viste? El nombre te está en orden. No lo sé. Pero no lo sé. Ahora no convocé nada. Muchas veces muchas veces nosotras mismas somos cómplices del ocultamiento de las políticas o el desmerecimiento o la no existencia de políticas de género. Porque las mujeres también tenemos conductas machistas. Pero eso se debe a los engranajes de un sistema ¿no es cierto? que es patriarcal que es machista y que en muchos sectores y que en muchos individuos es misógino. ¿No es cierto? Entonces, esa cuestión nosotros no la tenemos que asumir como una culpa. Cuando yo digo que nosotros tenemos que tener un enfoque autocrítico nuestro espacio que se dice progresista que se dice que hace análisis crítico etcétera, etcétera y que yo creo que así lo hace pero que en el terreno de los derechos de las mujeres hemos sido absolutamente flojos. Por ser por no usar una palabra este por eso creo que la comisión de políticas de género que tiene que volver a existir y que hoy es un buen momento para lanzar no solamente debe integrarse a otras actividades como la campaña nacional por el aborto que es un ejemplo compañeros y compañeras es un ejemplo de proto frente en la campaña nacional por el aborto no sé si alguno de ustedes habrá ido alguna vez a una reunión o a una jornada nacional existen desde las católicas por el derecho a decidir que son impresionantes cuadros políticos que se han enfrentado con la jerarquía de la iglesia católica todos sabemos lo que es la jerarquía de la iglesia católica así que eso no es pavada desde esas compañeras hasta compañeras ¿no es cierto? que vienen de las vertientes trotskistas más radicales que se puedan imaginar y eso existe se desarrolla crea interviene en política ha conseguido presentar proyectos en el de ley para el aborto no punible en el parlamento ¿no es cierto? llevando dificultosamente una articulación frentista y creo que también de eso tenemos que aprender no sabemos todo sobre el frente y las palabras de los compañeros que me presidieron también tienen que muestran eso la necesidad de discutir y de aprender de otras experiencias y el caso de la campaña por despenalización del aborto es un ejemplo de proto-frentismo que no debiéramos despreciar la otra cuestión que debiera tratar nuestro espacio expedirse nuestro espacio en el terreno de la delación de las cartas es el tema de la prostitución no como un enfoque de moralina la prostitución es nuestro país que está íntimo y en todos los países del mundo está íntimamente ligada con la trata de personas es brutal basta recorrer las casas en ciertos lugares de la capital federal para darse cuenta para darse cuenta ¿no es cierto? cómo está involucrada en la trata de personas es una cuestión fundamental que nosotros tenemos que tomar no solamente la trata de niños por fin de prostitución se ha encontrado hace pocos días prostitución infantil de 10 años producto de la trata también es un tercer o cuarto negocio mundial la trata de personas casi exclusivamente con destino a la prostitución entonces hay mucho para trabajar tendríamos que involucrar al poder judicial en esto no solamente al poder legislativo interpelar al poder ejecutivo por las políticas públicas de género interpelar al poder judicial por la misoginia que existe en el poder judicial una fiscal ha victimizado a las compañeras que han padecido violencia de género casi la gente la mete presa es una cosa una locura que tiene que ver con la práctica de las que yo me refería antes esas son las cuestiones que debe tratar interpelar al poder judicial los jueces misóginos machistas patriarcales las fiscales que debieran trabajar en ese terreno y que trabajan en sentido contrario el poder legislativo no solamente la ley de despenalización del aborto hay infinidad de derechos que las mujeres necesitamos que sean reconocidos y en el terreno de las políticas económicas también porque en los trabajos precarizados la proporción de mujeres que hay es altísima no es solamente en las trabajadoras domésticas en las fábricas en fin de lugares yo conozco un solo convenio colectivo de trabajo fuera de los inocentes universitarios que es muy reciente que es el convenio del neumático ¿no es cierto? en el cual hay una cláusula tendiente a lograr la paridad de género en los trabajadores de la fábrica de neumáticos ¿quién dijo que una mujer no puede trabajar en una fábrica donde se hacen objetos pesados? ¿qué es el trabajo doméstico? ¿qué es no remunerado? ah no, dice yo no trabajo ¿cómo que no trabajar? no, yo no trabajo estoy en mi casa ¿y en tu casa qué haces? desde que te levantas hasta que acostás estás laburando nadie te lo reconoce este gobierno este gobierno perdón estoy atrasada el gobierno del kirchnerismo fue el que reconoció el derecho de jubilación de las armas de casa ¿por qué? porque es un trabajo entonces me parece que esas son las cuestiones sobre las que debemos trabajar y sobre las que debemos incidir en la redacción de las cartas no solamente para que sean contempladas en la cuestión programática o en los aspectos programáticos que pueda tener una carta de nuestro espacio sino también en la forma de que se formulan algunos pensamientos que deben estar más atravesados por la cuestión de género y quiero decir algo también yo tuve una pequeña no polémica sino intercambio de ideas porque había compañeros que les llamaba la atención que yo escribía en los correos en vez de poner compañeros ponía C-R-X-S y me decían esto no se puede pronunciar es cierto se puede leer no se puede pronunciar será porque es impronunciable es innombrable la situación de las mujeres en nuestra sociedad y entonces hemos recurrido a eso que en el idioma castellano no se puede denominar de otra forma porque no es como el inglés que tiene una sola palabra para designar todos los géneros bien no quiero ser muy larga ni cansarlos ni cansarlas cuando se habla de políticas de seguridad estamos involucradas las mujeres vivamente los femicidios o los feminicidios son el último eslabón de una cadena de violencia que tiene que ver también con lo que se enseña en las escuelas ya sea primaria o secundaria incluso en las prácticas en la universidad hay muchas universidades que tienen protocolos para combatir la violencia de género ha sido una base muy importante que hemos conseguido porque muchos de ustedes deben saber la dosis de machismo que anida en el espacio donde se crea conocimiento y donde se trabajan los saberes entonces ha sido un avance muy importante hay que seguir con ello propongo entonces que formemos una comisión al respecto como yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires no quisiera ser coordinadora de esa comisión ni llamar a las compañeras pienso que podría ser Leonor o el INA o cualquier otra compañera que se ofrezca en este momento para recuperar la vigencia de esta comisión ¿no es cierto? y para poder poner en escena en práctica ¿no es cierto? los debates sobre políticas de género y las interpelaciones a todos los estamentos que sean necesarios para trabajar esta cuestión muchas gracias gracias gracias